Elogio del libro Elogio del libro Elogio del libro Elogio del libro Expresado en un libro los problemas que nos perturban, asombran y confunden. Se los plantearon a su vez todos los hombres doctos, pues nada escapó a su perspicacia, cada cual resolvió esos problemas según su capacidad, con sus palabras y con su vida. Por otra parte, al adquirir conocimientos, aprenderemos a ser magnánimos. Henry David Toreau Elogio del libro Elogio del libro Elogio del libro